Música Bienvenidos, en este video veremos el medidor de calidad de aceite de cocina Testo 270. Este instrumento es muy útil para determinar el nivel del uso del aceite directamente en la freidora y a la temperatura de trabajo. El Testo 270 tiene formato de stick. En una punta encontramos el display indicador de valores de materiales polares totales presentes en el aceite y las tres teclas de comando. Sobre el display posee una barra de LEDs que permiten visualizar los colores verde, amarillo y rojo para identificar fácilmente el estado del aceite medido. Esta parte del instrumento se encuentra protegida de la suciedad y salpicaduras con la funda de protección TopSafe, la cual puede quitarse del instrumento para lavarse fácilmente. En la otra punta del instrumento encontramos el sensor de medición a prueba de roturas, el cual se encuentra embebido en una matriz de metal que permite una fácil limpieza del mismo. El Testo 270 es un instrumento simple de usar y es muy práctico, ya que nos permite estandarizar el nivel del uso del aceite en las freidoras, evitando que esta falta de control modifique el sabor de los alimentos. Puede ser usado en locales de comidas rápidas, restaurantes o también en la industria, desplazando a los métodos de poca exactitud o poca practicidad como son las cintas reactivas, los métodos calorimétricos o la cromatografía. El instrumento se provee con una funda de protección TopSafe, una cinta para sujetarlo con la mano, un aceite de referencia y un maletín de aluminio para su transporte ordenado y seguro. El instrumento se provee con una funda de protección TopSafe, una cinta para su transporte ordenado y seguro.